¡Prepárate para el próximo episodio de En busca de la verdad! ¡Prepárate para el próximo episodio de En busca de la verdad! ¡Ojalá que tú te diviertas en Guanajuato! ¡Ten cuidado! ¡Me dice a Roberto que yo quiero jugar fútbol con él cuando vendrá a San Antonio! ¡Adiós! ¡Hola, Linda! ¡Me alegro que tú estés aquí! ¿Cómo estás, Luna? ¿Cómo estás, San Antonio? Todo está bien, Julio. ¿Y tú? Yo pienso que me enamoré. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, ¿cuál es tu pregunta? Me enamoré cuando... ¡Está tarde! Linda debe dormir temprano porque la escuela empezará a las 8. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasó? Está muy extraño. Julio quería preguntarle algo. Iba a confesar su amor por Linda. Pensaba que Julio y Josefina se enamorarán. Tengo que hablar con Josefina pronto. No quiero que Julio haga daño a Josefina. Hola, Linda. Vamos a almorzar. Conozco un café bueno. ¡Vamos! ¿Cómo estuvo tu día? Estuvo bien. Muy divertido. Daniela y Roberto me ayudaron mucho. Los maestros son muy felices. Me alegro de ser aquí. ¿Cuál son tus queridas favoritas en la Ciencafe? Me gusta comer pollo asado con arroz. ¿Pero que lo quieres? Vamos a pedir. ¿Están listos para pedir? Sí, yo quiero probar el pollo asado con arroz. Bien, vecinas. Yo tendré una tortilla española. Espero no me digo. Linda, hay algo en tu pelo. Yo te ayudaré a... Julio! ¿Qué están haciendo? Eres ridículo. ¿De qué hablas? Yo soy ridículo. ¿Quién estás mintiendo conmigo? Julio está bien. Habla con ella más tarde. Vamos a comer helado. Julio, ¿qué haces? ¿Por qué estás actuando extraño? No entiendes, ¿qué quieres decir? Insisto en qué te digas la verdad. ¿Por qué tú coqueteas con ella? ¿Coqueteo? Eres ridículo. ¿Con quién? Con Linda. Linda? Josefina, no entiendes. Quiero... Te ruego que me escuches. No quiero escuchar. ¿Cómo estás? Daniela, tú. Daniela, tú lo que eres, ¿qué pasó? Es sobre Josefina. Sí, tu mejor amiga es loca. Amigo, ¿ya no te gusta Josefina? ¿Te gusta a Linda? ¿Por qué todos piensan que me enamoré con Linda? Explica, por favor. Josefina está enojada conmigo, pero yo quiero confesarle a ella. Es importante que le digas cómo te sientes. Sí, le diré a Josefina. También en el aeropuerto le iba a preguntar a Linda cómo confesarle a Josefina. Ahora yo entiendo. Creo que deberías explicárselo a ella. Sí, lo sé. Hola, Linda. ¿Puedes venir a mi casa ahora mismo? Quiero hablar contigo. Sí, vendré pronto. Hasta luego. Hola, Josefina. ¿Estás fuera del trabajo ahora? ¿Puedes venir a mi casa? Sí. Necesito preguntarle. Yo también voy. Hola, ¿por favor? ¿Por qué ella está aquí? Nosotros necesitamos hablar sobre la situación. Yo explicaré. Julio se enamoró con Josefina y quería pedir a Linda cómo confesar. Él no tenía la intención de que todos estaban celosos. No siento si yo soy demasiado simpático, incoqueto, bonita. No siento que no te escuchen. Está bien. Josefina, me enamoré de ti. ¿Quieres ser mi novia? Sí, yo también te quiero. ¿Qué dulce? Espero que ustedes sean felices juntos. Linda, este puede ser sorprendente, pero me enamoré de ti desde hace mucho tiempo. ¿Quieres ser mi novia? Espero que mi novia sea una persona única y sé que eres tú. Sí, Roberto. Quiero ser tu novia. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Me encanta jugar fútbol con mi amigo Robert. 1, 2, 3. No sé. 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 Tijaros reunirán en la isla.